Señoras y señores, 2 de junio, un aplauso bien grande porque es el Día del Bombero Voluntario. Aquellos que arriesgan su vida por nosotros. Ustedes saben que en el año 1884, en el barrio de La Boca, un día 2 de junio, un vecino llamado Liberti, que vivían en los conventillos de la época, bueno, que eran de madera, tuvo que arrojarse y salvar a su familia de un incendio que se había provocado en el momento. Y a partir de ese día, se creó el Día del Bombero Voluntario. O sea que hoy, 126 años, cumple el cuartel Bombero Voluntario de La Boca. Acá está, que fue el primero. Ahí está. Un aplauso para todos ellos. Te digo que está pesado el traje. ¿Cómo andan, muchachos? Felicitaciones, feliz día. Feliz día para todos.